¡Ey! Nuevo vídeo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos mi gente? Sí, otro vídeo en el canal y hoy vamos a hablar de una persona que repasamos hace poco en el canal, hace unas 2-3 semanas y es YOLO. Ya sabéis quién es YOLO, es esa persona que sube gran contenido de calidad para niños como una kill un be... Pero, ¿habéis visto el título, verdad? ¿YOLO ha cambiado? YOLO, si de repente acabo de cambiar a la cámara, no sé por qué, pero YOLO ha subido un vídeo en su canal que se llama Perdón y vemos a un YOLO sad en la miniatura tal que... Pero la pregunta es, ¿YOLO ha cambiado? ¿Qué ha pasado con YOLO? ¿Por qué sube este vídeo? ¿Por qué ha borrado vídeos? Ha borrado un montón de vídeos de los de Beso, Freekill, como veis en su Social Blade salen muchísimas menos visitas, menos 200 millones de visitas, ha borrado un montón de vídeos. YOLO ha cambiado, lo está haciendo para que no le funen, YOLO ha cambiado, lo está haciendo para que no lo cancelen como está pasando todo con Aston Girlbake y está todo el tema tan sensible. Hoy vamos a analizar el vídeo que ha subido YOLO y vamos, let's go to the videito. Dentro vídeo. Creo que ha llegado el momento de hablar. Dicen que de los errores se aprende y que los errores te hacen más fuerte, ¿no? Y... Y en este caso yo estoy bien mamadísimo porque... Y bueno, aquí meto un meme, lo de estoy mamadísimo y lo de los errores, pero bueno, eso simplemente vamos a seguir adelante con el vídeo, da igual. Simplemente como dato, que es un vídeo un poco así tal, pero le mete el meme. Como dato, vamos. He cometido muchos errores. Yo sé que es un poco raro escucharme acá en este canal hablando con mi voz real fuera de personaje. Porque sí, para los que no sepan, YOLO es un personaje. Un personaje que para muchos es... es un héroe sin capa, pero para otros no lo es tanto. Y esto es verdad, YOLO es un personaje, el... sí, el vídeo típico que he puesto yo en varios vídeos, valga la redundancia, de YOLO con el ganso y diciendo un montón de cosas y eso es un personaje y como veis, en este vídeo YOLO está hablando de una manera tranquila, que no es como... ¡Hola chicos! Hoy vamos a tocarnos el ganso. No, está hablando tranquilo, sin más. Así que vamos a seguir con el vídeo. También dice que para muchos es un héroe sin capa. A ver, amigo, tampoco es eso. Dentro de los niños que te siguen, tienes unos seguidores muy fieles. Esto te lo digo después. Una persona que ha visto tu canal, pues te ha analizado para hacer una crítica que hice hace unas 2-3 semanas y los seguidores que tienes son fieles. Siempre están ahí y eso. Aunque sean niños, son fieles. Vamos a seguir. Muchos haters tratan de insultarme diciéndome cosas como esta. Tus vídeos son muy estúpidos y tus seguidores son niños de 5 años. Y... sí, tal vez tengan razón. Mi contenido es infantil y lo ven muchos niños. Pero eso no tiene nada de malo. De hecho, es una de las cosas que más me gusta de todo esto. Seré el capitán del ejército para muchos niños. Pero como diría el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sabes, yo también tengo algo de científico. Y si mis vídeos los ven muchos niños, tengo que hacer el contenido apropiado para ellos. Y es precisamente ahí donde comienzan todos mis errores. Por fin, por fin YOLO se ha dado cuenta de que el contenido de un beso, una kill, le doy una cachetada a una chica por una kill, una kill, free fire o la vecina, no sé qué. No es el contenido adecuado para el target que tiene en su canal, que el target de su canal son niños entre 8, 12, 13 años, 14, no sé exactamente. Puede haber un niño de 5 o a lo mejor un adulto de 20 que le gustan los vídeos de YOLO. Hay de todo. Pero su target suele ser entre 8 y 12 años. Y para mi opinión, él sabe que le ven niños de 8 o 12 años. De hecho, lo dice aquí, que le ven niños pequeños. Él lo sabe y que el contenido que subía, no sé si subirá de ahora en adelante, no es adecuado para los niños. Durante mucho tiempo, YOLO se hizo conocido por sacarle el pack a muchas chicas y eso está muy, pero muy mal. Y sinceramente tengo bastante tiempo sin hacer ese tipo de contenido, pero es que lo veo y esos vídeos me dan vergüenza ajena. De verdad que me dan mucho asco. Sobre todo los vídeos que hago junto a mi hermano Nando, mi primo Marco, en el canal de Cracks. Y ellos también tienen algo que decir. Vengan, Cracks. Y pues eso es verdad. Los vídeos con Nando y el otro de Marco, y el otro Marco de Cracks, que no lo conozco mucho, la verdad, pues tienen la culpa los tres de hacer este contenido. No solo YOLO, que siempre es YOLO, YOLO, YOLO. Pero Nando y Marco también tienen la culpa de hacer ese tipo de contenido pues no adecuado para pues el target que tienen. Hace tiempo que teníamos que hablar sobre este tema y es porque queremos hacer un gran cambio en nuestro canal. Como veis aquí, lo que dije al principio del vídeo, borraron muchos vídeos. YOLO tiene menos 200 millones de visitas en su canal, pero en Cracks y en YOLO Aventuras siguen vídeos como estos. ¿Me explicas esto? O sea, ya lo analicé. Bueno, analicé, lo dije en el vídeo de la crítica que hice a YOLO. La crítica que hice a YOLO, no sé si haces una ronda de borrar vídeos, yo creo que ese no es muy adecuado. Pero imagínate que una persona, un niño de ese tipo de vídeo y ese tipo de miniatura, pues imagínate lo que puede llegar a ser. Por el camino correcto. Es que mira estos títulos de vídeo. Un kill igual una nalgada a mi vecina. Un kill igual quitar una prenda de mi amiga. Un kill igual twerk de mi amiga bailarina. ¿Qué te parece eso? Eso no nos representa para nada como nosotros somos en la vida real. Esto le puede pasar a muchas personas que los vídeos que suben a sus canales de YouTube no les representan a ellos en la vida real. Pueden ser una persona totalmente diferente. A lo mejor yo, por ejemplo, estoy hablando aquí chill y aquí tal. Y en la vida real puedo ser un yolatral. Pero no, esto es totalmente cierto. Hay muchos youtubers que en vídeos se comportan de otra manera o hacen de un personaje. Como viene siendo este de YOLO. Que hace un personaje que exagera todo, grita y hace de todo. Pero la vida real, o como vemos en este vídeo, pues se comporta de una manera relajada y tranquila. Y no malentiendan a las chicas que invitamos a los vídeos. Porque muchas de ellas incluso eran bailarinas profesionales. Sí, o sea, eso no tiene nada de malo. Simplemente iban al canal de nosotros a mostrar su talento. Bueno, de hecho hubo una de las chicas, una de nuestras amigas, que nos envió este vídeo. Y bueno, aquí enseño un vídeo de una chica que le agradece por hacerle subir de seguidores en sus redes sociales. Y bueno, aquí dicen que las chicas no tienen la culpa, solo venían a dar su talento. Pero las chicas también saben a lo que vienen al canal de YOLO. Saben el tipo de contenido que hay y lo que van a hacer. Y me explicas que tiene que ver eso con ser bailarina. Yo simplemente lo dejo ahí para el debate, para abrir un debate en los comentarios. Después en los comentarios. Buen gol en el minuto 448. Para que varias personas las pudieran conocer. Sí, Marco. Y hay algo que es cierto también. Y es que las mujeres no son un objeto. Y nosotros siempre lo hemos sabido porque nos han criado así. Con mucho respeto para las mujeres. Y a nuestras amigas siempre las hemos tratado súper bien. Esta frase es un poco rara de que siempre lo han sabido desde pequeñitos. Lo han criado así. Bueno, los han criado así. Pero es un poco raro que justo lo vengas a hacer ahora este vídeo de perdón. Cuando ha salido lo de Tone Gameplay. Y han salido varias cosas más relacionadas a este tipo de cosas. Y a las chicas. Yo me imagino que YOLO habrá visto que el contenido de las chicas. Una kill, una no sé qué. Que daba visitas y estaba cegado. Cegado solo por las visitas. Y subía ese tipo de contenido sin más. Una kill, ta, 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 ta. Veía más y más visitas. Y seguía subiéndolo. Obviamente algo que te funciona en tu canal. Lo vas a seguir explotando de alguna que otra manera. Por ejemplo, a mí me funciona un vídeo. Y a lo mejor le hago una segunda parte. O algo relacionado sobre el vídeo. Eso es obvio. Es típico de YouTube. Un vídeo grato de todos sus problemas. Y transmitir buenos valores. Un buen mensaje. Esto me parece un poco raro. Que aparezca de repente YOLO y los otros dos. Dando regalos a niños. Pues bueno, haciendo cosas buenas por los niños. Y pues regalándole cosas. Pero justo ahora que haces este vídeo. Subes este otro vídeo a YOLO Aventuras. Para intentar, según yo. Obviamente según yo. Para intentar limpiar tu imagen. O sea, no por el bien de que quieres hacerlo. Quieres regalarlo. No es un poco más tirando. Como que quieres hacer ver a la gente de. Mira que bueno soy ahora. Regalo cosas a los niños. Es que vale hacerlo el vídeo. A mí me da igual. Hazlo todo bien. O sea, todo bien. Porque le des cosas a los niños. Los hagas felices durante un rato. Todo bien. Hay todo perfecto. Pero a mi parecer. Creo que lo haces para un poco limpiar tu imagen. O eso es lo que parece. No por hacer los regalos a los niños. Eso es lo que parece. No digo que yo no lo haga por este tema. Todos esos vídeos. Y no me importa que tengan 10 millones de visitas. Lo que sea. Les prometo que nunca más. Van a volver a ver ese tipo de contenido. En ninguno de nuestros canales. Si alguna vez. Llegaron a ver ese tipo de contenido. En un vídeo de nosotros. Y bueno si. Aunque tengan más de 10 millones de visitas. Tu ya cobraste. Obviamente ganaste el dinero necesario. Con esos vídeos. Ya los has borrado. Y son menos 200 millones de visitas. Pero esto es un gran gesto por YOLO. O sea. 200 millones de visitas. Que acabas de borrar tu canal. Vídeos que se siguen reproduciendo. Y siguen aumentando los suscriptores en tu canal. Obviamente. Son visitas. Ganas suscriptores. Son vídeos que se siguen reproduciendo. Y los has borrado. Porque tienes un menos 200 millones de visitas. Eso es un buen gesto de YOLO. Que quiere hacer ver. Que ya no va a ser ese tipo de contenido. En su canal. Perdón. Y decirles que eso estuvo completamente mal. Si. Nosotros. Durante muchísimo tiempo. Tomamos muy malas decisiones. Siento que tomamos. El camino equivocado. Pero. Estoy seguro. Que a partir de hoy. Vamos a dejar todo eso atrás. Y les quiero pedir. Por favor. Por favor. Y sé que no se van a arrepentir. De que nos den una segunda oportunidad. ¿Y ustedes perdonarían a YOLO? No digo que YOLO ha hecho nada en plan perdonar. Pero. ¿Volveríais por ejemplo a apoyarlo? La persona que los apoyaban en 2015-2014. Cuando se dio otro tipo de contenido. O otro tipo de esto. ¿Volveríais a apoyarlo? Yo daré mi opinión al final del vídeo. Sobre todo esto. Y lo que me parece. Que a algunos haters. No les guste la voz de YOLO. O piensen que las bromas que hago en el canal son falsas. Pero yo espero que entiendan que. Hay muchísimas personas. Que el personaje de YOLO. Las hace felices. Les hace pasar un buen rato. Creo que sería lo ideal. Que respetaran esos gustos. Sí. Exacto. Es respetar los gustos de los demás. Así de simple. Es como. Que a ti te gusta Messi. Que te gusta muchísimo. Y a mí me gusta Cristiano Ronaldo. Y bueno. Sí. Yo lo he dicho. La palabra. Respetar. Sí. Pero. Se refiere a que. Hay que respetar las voces que hacen de. Oh. YOLO. Sí. Todas esas voces que hace. Sí. Por lo menos a mí. No me agrada ese personaje. Y a mucha gente más. Pero hay otros niños. Personas que le hace feliz ese personaje. Y bueno. A mí lo que me molestaba. No quisiera el personaje de YOLO. Que hacía la voz tal. Que hacía la voz no sé qué. Bueno. Que sí. No me agrada a mí personalmente. Pero. Cómo sexualizaba todas las cosas. Con la voz esa. Y diciendo pues. Y pues bueno. Diciendo vocabulario ganso. No sé qué. Eso por lo menos a mí. No me agrada. Y las miniaturas que ponían. Los de 1v1 y todo eso. No me agrada. Obviamente. Pero. Como este vídeo. Es para cambiar. Y esto me ha hecho gracia. Que a él. Que me hace gracia. Que a él le diga. Le gusta Messi. Y a mí Cristiano. Y el otro. Tengo una camisa de la Juventus. Sí. Y si no te gusta el contenido de este canal. Si. Crees que hago clickbait. O mis bromas son falsas. No pasa nada. Nunca voy a reemplazar. A youtubers. Que son una leyenda. Como Germán. Rubius. Fernanfloo. Auronplay. Ellos siempre van a ser los mejores. Es que esa. Fue la época dorada de YouTube. Y nunca va a haber. Alguien igual a ellos. Ellos son. Youtubers. De cultura. Aquí esto como que no tiene nada que ver. Que empiezan a nombrar a Germán. Rubius. Fernanfloo. Auronplay. Que son youtubers de cultura. Esto no me pinta nada. En lo de perdón. No me pinta nada. Que pongas esto en un vídeo. Que es perdón. Pidiéndole perdón. A las personas. Que. A las personas por el contenido que has hecho. Pero. Me parece bien. Si es verdad este vídeo. Yolo. Si es verdad que de verdad. Pides perdón. Borras los vídeos. Y quieres intentar hacer un contenido. Que obviamente. Como dices. Para niños. Pero que no incite a los niños. A hacer las cosas que haces en los vídeos. Porque puedes incitar a un niño. A lo mejor de 5 o 6 años. Que te ve como tu ídolo. Que tú haces una kill. Una esto. O haces lo de. Golpeo a no sé qué. Broma. Y los niños a lo mejor lo intentan imitar. Me parece muy bien por tu parte. Este cambio. Pero lo que me parece raro. Es que subas el vídeo este. A Yolo Aventura. De que. Quiero cambiar mi imagen. No sé qué. De que ahora regalo a niños. Sinceramente. Ese vídeo. Te lo podrías haber ahorrado. Me imagino. Y creo que sé. Por qué quieres subir el vídeo. Para limpiar tu imagen. Obviamente. Que las personas te vean. Como alguien amable. Alguien que regala cosas. Que es buena onda. Que es chido. Y no como el personaje pervertido de Yolo. Nos dicen que los sorteos son falsos. Pero eso es totalmente irreal. Eso no es así. Sí. Los sorteos que hacemos. Son completamente reales. Y yo pienso que es una forma. Yolo. ¿Ha visto mi vídeo? Justo yo comenté. Lo de los sorteos. Y dije que son falsos. Y ahora dicen que no son falsos. Eh. Yolo. A ver. Si te soy sincero. Los sorteos. Si por alguna casualidad. Eran verdaderos. ¿Cómo vas a poner de requisitos? Suscribirte a mi canal de YouTube. Y seguirme en Instagram. Me dices. ¿Cómo confirmas que estás suscrito? Y te sigues en Instagram. Si hubieses dicho como requisito. Chicos. Mandadme una captura. A mi Instagram. De que estais suscritos. Y me seguís en Instagram. Ahí si puedes comprobarlo. Pero no lo dijiste. Después también nombraste antes. De que algunas bromas no son falsas. Me vas a decir que esta broma no es falsa. No voy a verla ni analizarla ahora mismo. Pero si queréis verla en el canal de Yolo. Me vas a decir que esa broma no es falsa. Si me estás viendo por alguna casualidad. Yolo. Coméntame si esa broma no es falsa. Con sinceridad. Porque sinceramente yo la vi. Y parece falsa. O sea. No parece. Yo creo que lo es. Pero tú imagina Yolo. Que estás viendo este vídeo. Si estás viendo por alguna casualidad este vídeo. Yolo. Quiero hablarte de ti a mi. Simplemente te quiero decir. Que si vas a hacer un cambio en tu canal. Hazlo. Lo vas a hacer. Sigue con el contenido para niños. Obviamente te ves niños. No de repente ahora te vas a poner a subir otra cosa. Pero el contenido de bromas. El contenido pues de gameplay. Pero no sexualizando todo lo posible como hacías antes. Intentar subir un contenido pues. Si de bromas. De esto. De que no es el target. De a lo mejor de un pibe de 15, 18 años. Que les dará igual dirá. Pero que hace este haciendo esta voz y esto. Pero cada uno como quiere. En YouTube da igual el contenido que subas. Da igual a por el target que vayas. Puedes ir a por niños. Puedes abrir huevos. Puedes hacer gameplay. Puedes hacer vlogs. Puedes hacer críticas. Análisis. Review. Unboxing. Lo que sea. Y YOLO. Decide hacer este contenido para niños. Porque ella tiene su comunidad. Pues de niños. De gente de poca edad. Que le siguen su canal. Porque tiene más de 10 millones de suscriptores. En cracks. En YOLO Aventuras. También tiene muchos suscriptores más. Así que YOLO. De verdad. Si vas a hacer esto. Puedes ganarte pues no la mejor reputación en YouTube. Porque tú no tienes una buena reputación en YouTube. Si alguien que no consume mucho YouTube. Le nombras YOLO. Va a decir. Asco. Sin más. Va a decir. Alguien que no me importa. Me da asco. Pero si intentas. Pues mejorar un poco tu imagen. Y que tu imagen sea mejor. No haciendo un vídeo de. Le regalo esto a niños. Caridad. Que sí. Que está muy bien que lo hagas. Pero que justo lo hagas. Para limpiar tu imagen y todo eso. Me parece un poco. Pues sad. Y a los haters. Y a los haters. Quiero decirles que. De todo corazón. De verdad. Muchas gracias. Porque gracias a sus comentarios. Nos dimos cuenta que. Lo estábamos haciendo muy mal. Y. Gracias a ustedes. Podemos. Comenzar otra vez. Desde cero. Bien ahí YOLO. Bien ahí. Tomado a los haters. O los que te hacían críticas. Bien. Para cambiar. Para hacer un cambio. Bien ahí. O sea. No sé en los comentarios. Ahora mismo si me estás diciendo. ¿Qué haces apoyando a YOLO? ¿Qué haces diciendo cosas buenas de YOLO? Pero sinceramente. La crítica que le hice hace 2-3 semanas. Con los vídeos que estaba analizando. Y todo eso. Y ahora mismo. Lo escucho. Como habla. Realmente. Como está hablando en el vídeo. Tranquilo. Lo escucho. Con sinceridad. Me transmite sinceridad. Me transmite que lo está diciendo de verdad. Y va a intentar hacer un cambio. Así que con esto. YOLO termina el vídeo. Y lo despide. Con Nando. Y el otro de cracks. Que sinceramente. No me acuerdo del nombre. Marcos creo. YOLO. Si ves este vídeo. Tienes muchísimos suscriptores. Te conocen muchísima gente. Intenta mejorar tu reputación en YouTube. Intenta pues. No ser el mejor de todos. Ser el número uno. Como ya dijiste. Que estaban FNAFLOA. Auronplay. Rubius. Y todos esos. No ser el número uno. Pero intentar hacer un contenido para niños. Tranquilo. Y no de una kill. Un eso en Free Fire. Cachetada a mi novia. Y todo eso. Como dices. Que ya has borrado los vídeos. Ok. Ya has cambiado. Según tú. Ya has cambiado. Y bueno. En mi opinión. A cara al público. No has cambiado del todo. Has hecho este vídeo. Para mí. Lo estás haciendo con sinceridad. Creo yo. A lo mejor después. Oh. Broma a mis haters. Broma a la gente que me criticó. Wow. Broma épica. A lo mejor lo haces. Quién sabe. Pero suena bastante verdadero. Para qué mentirte. YOLO. Suena bastante verdadero. Así que. YOLO. Sinceramente. Y bueno. No me enrollo todo el rato. YOLO. Me imagino que ahora hará un contenido. Pues. Más tranquilo. No todo sexualizado. Pues. Más tranquilo de broma a tal. Gameplay de. No sé qué. Ta 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 ta. Y pues bueno. YOLO. No voy a criticarte en este vídeo. No voy a decirte. Oh. Lo del ganso. No voy a decirte. Que. Que haces diciéndole eso a las chicas. No voy a decirte eso. Porque. Según este vídeo. Te ves arrepentido. Así que sin más. Me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios. ¿Creéis que YOLO ha cambiado? ¿Creéis que YOLO se arrepiente de todo esto? ¿Creéis que ahora va a subir un contenido. Para niños obviamente. Pero de una manera. No tan explícita como antes. Simplemente bromas y más. Y vlogs y más cosas. Así que sin más. Espero que os guste todo el vídeo. Ya sabéis que podéis dejar like. Suscribiros. Y esas cosas que hacen todos los youtubers. Y. Chau chau. Y bueno. Me hace gracia que en cracks hayan subido. Borramos todos nuestros vídeos de Free Fire. Bajes un poquito. Y se vea. Mi ex novia. Me da un beso por killing Free Fire. Ha ha. Ah. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha.